Grupo Cardel, servicios integrales comunitarios, limpieza de bloques, oficinas, colegios, recintos feriales, fregado de garajes, abrillantado y acristalado de suelos, servicios de jardinería, mantenimiento de piscinas en verano e invierno, electricidad, fontanería, pintura, escayola, desatasco y trabajo en altura. Además tenemos servicio de urgencias 24 horas. ¡Gracias! ¡Gracias! El hermano mayor propone como único punto del orden del día el nombramiento de la señora ministra de Defensa, doña María Dolores de Cojidal García, como hermana honoraria de la corporación. Sometida a votación, se aprueba por unanimidad. Fuerzas de seguridad del Estado y muy especialmente por la ministra de Defensa, que hoy nos acompaña, para que el señor de la Defensión sea siempre su defensa y su guía. Roguemos al señor.